Si quieres tú, quiero yo Que lo quisieras tú, yo te diría también que el tiempo pasado Estoy lleno de ti, de la cabeza, los pies desde el día no a mi mente Ahora me tengo que ir, no sé qué va a ser de ti Hasta que yo pueda verte Voy a esperarte, aunque me quiera mirar un soplo de vida Voy a quererte, porque estoy enamorado de ti Voy a pensarte, cada minuto, a cada instante Voy a soñarte cada noche, aunque esté lejos de mí Voy a besarte, porque tu sueño lo llevo prendido Voy a abrazarte, porque tu piel se ha quedado muy bien Voy a extrañarte, cuando te echaré de menos Porque tu, mi amor secreto, eres ya parte de mí Si quieres tú, quiero yo Que lo quisieras tú, yo te voy a hacer Que lo quisieras tú, yo te voy a hacer Ahora me tengo que ir, me quedaste feliz, hasta que yo pueda verte Voy a esperarte, aunque me quede mi la boca de vida Voy a quererte, porque estoy enamorado de ti Voy a pensarte, cada minuto, a cada instante Voy a soñarte cada noche, aunque esté lejos de mí Voy a besarte, porque tu sueño lo llevo en el destino Voy a abrazarte, porque tu vida se ha quedado en tu pie Y voy a extrañarte, cuando te llare del dedo Porque tu, mi amor secreto, eres ya parte de mí Voy a esperarte, aunque me quede mi la boca de vida Voy a quererte, porque estoy enamorado de ti Voy a pensarte, cada minuto, a cada instante Voy a soñarte cada noche, aunque esté lejos de mí Voy a besarte, porque tu sueño lo llevo en el destino Voy a abrazarte, porque tu piel se ha quedado en tu pie Voy a esperarte, porque tu sueño lo llevo en el destino Voy a extrañarte, cuando te echaré del dedo Porque tu, mi amor secreto, eres ya parte de mí Voy a esperarte, porque tu sueño lo llevo en el destino Y tú me digas, Luis Otro paso de ti Música 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 Gracias por ver el video.